Se va a hacer una modificación en la cual ya el Ejecutivo va a presentar un escrito junto con el apoderado, aunque ya lo hizo ahorita el Oficial Mayor, pero en este análisis que se hizo se acordó que el Ejecutivo y el Secretario General del Gobierno manden un escrito donde no tiene ningún inconveniente de que no sea el poseedor o el propietario del Gobierno del Estado, sino Servicios de Salud. Al final, al cabo, es lo mismo porque ambos es gobierno y quitarle la restricción que dice que no puede donar o dar la posesión del bien, cosa que también está mal porque en este caso si lo va a operar el IMSS, tiene que tener un instrumento legal porque a lo contrario no se justifican los gastos que ellos pueden hacer, ya sea un contrato de donación, o una transmisión de la propiedad, cualquier caso es lo que requiere el Seguro Social.